¿Qué es cucumelo, José? Tú sabrás. Chico, yo esa palabra nunca la he oído yo. ¡Ah! ¿Un melón? A ver, no me suena a cucumelo. A mí si me dicen así cucumelo, diría que es un paso de salsa, por ejemplo. ¿Esto es el cucumelo? Sí, de verdad. Una fruta exótica. Hola. Postre exótico de restaurante hawaiano. Emulsión de fécula de patata. Oye, ¿no era un cóctel tropical? ¿Eh? El nuevo baile de Shakira. Tortilla. Suena ahí como a una fruta exótica o algo así, ¿no? Tipo el mango.